El título de la nueva presentación es de una estructura empírica del Sofri y Perfils de Joas Infractors. Penseo que es una presentación, no, son dos. Esta presentación, la primera parte, presenta el orden de los ítems del Sofri, que suena un poco como un miráculo, ya veremos qué sale, del paquete. Lo explico entre poco. En la segunda parte, entro en diferentes perfiles de jóvenes infractores. Separado por chicos y chicas. Visto que puede haber considerable diferencia para chicos e infractores, es importante saber si hay diferencia y si hay diferencia es posible que también la intervención tenga que ser diferente. La primera parte. Empiezo con una introducción que será más bien breve. Después voy a las preguntas de investigación, a los resultados y a las conclusiones. Todavía no se sabe nada aquí. Introducción. Las herramientas de valoración del riesgo estructurado están diseñadas para guiar al profesional a una decisión documentada sobre el riesgo de reincidencia. Es como en el segundo punto, las necesidades específicas de intervención. Es decir, que los factores de riesgo dinámicos convierten en áreas de intervención. Y también la intensidad de la intervención. Al principio de Andrews y Bonta, el riesgo, necesidad y responsividad, explica bastante claramente que jóvenes de bajo riesgo no necesitan una intervención intensiva. Mientras, jóvenes de esta manera también se pueden gestionar los recursos de la justicia o justicia joven. Entonces, estas herramientas sirven para todo esto. Pero, los ítems de la mayoría de las herramientas estructuradas están conceptualmente divididos en varias secciones. Por ejemplo, secciones de ítems que refieren a los valores históricos, o ítems clínicos, o ítems individuales, que básicamente son los rasgos de personalidad del joven. O, en el caso de la cierre 20, ítems de afrontamiento de situaciones de riesgo. Entonces, están conceptualmente divididos. Esto quiere decir que los autores de estas herramientas los han ordenado como les percibe bien en este momento. No es una orden empírica. No tenían otra idea, simplemente. Pero, entonces, el desventaje puede ser que, de esta manera, los factores de riesgo muy a menudo no están agregados empíricamente en áreas de factores de necesidad o de riesgo relevantes para la intervención. Es decir, las áreas de intervención muy a menudo, o al revés, los factores de riesgo muy a menudo no conectan con las áreas de intervención. Entonces, es más difícil de interpretar el resultado. O, dicho de otra manera, es más difícil de aplicar a los planes de intervención para reducir el riesgo de la incidencia. Entonces, explico brevemente qué es el SAFRI y después voy a las preguntas de investigación de esta primera parte. El SAFRI es una herramienta de valoración profesional estructurada para valorar adolescentes. Es decir, que ya el profesional hacía una decisión documentada sobre el nivel del riesgo de la incidencia. La información se obtiene a través de una entrevista semiestructurada, expediente, información de otras personas y, claro, información general que tiene sobre el joven. El SAFRI tiene 30 ítems que están conceptualmente divididos en 10 ítems históricos que refieren a la historia del joven, 6 ítems sociales contextuales, 6 ítems individuales o clínicos y además 6 ítems de producción. Este es el orden original del SAFRI. ¿Cómo se puntúa? Los factores de riesgo se puntúa bajo, moderado, alto y cada uno tiene su codificación. Los factores de producción son dicotómicos, presente, ausente. Se pueden resaltar factores críticos y al final no se suman las puntuaciones. Pero el profesional tendría que llegar a un resumen del riesgo final en bajo, moderado, alto a través de una reflexión clínica. El proyecto de gestión del riesgo, de reincidencia en los infractores a Cataluña. El único que voy a decir sobre esto es que desde 2006 el SAFRI fue implementado en la justicia juvenil aquí en Cataluña, en todos los tres ámbitos. Entonces, en los informes de justicia juvenil, y este es solo un ejemplo de asesoramiento técnico, no se segue el orden original del SAFRI, pero se segue otro orden. Que tampoco es empírico, pero se ha decidido en su momento de hacerlo así. Entonces, sobre el orden de los ítems del SAFRI ya se ha discutido en más que una reunión. Vamos a las preguntas de investigación. La primera. ¿Se puede identificar un orden empírico en base a los ítems del SAFRI? En otras palabras, ¿qué factores subyacentes se pueden identificar a base a los ítems del SAFRI? Si aquí hablo de factores, hablo del resultado de un análisis de factor, que es un análisis de estatística basado en la correlación. Entonces, básicamente funcionan ítems que se correlacionan muy altamente entre ellos, se ponen juntos, y este se llama factores subyacentes. No hay nada más aquí. Es simple. Y la segunda pregunta es, si existen factores subyacentes, entonces, ¿existen diferencias entre estos factores para chicos y para chicas? Hay modelos diferentes para chicos y chicas. La muestra que he usado, he usado la segunda valoración del joven, porque la primera valoración se tiene que hacer dentro de tipo tres semanas y no siempre tiene suficiente información. Entonces, he usado aquí la segunda valoración. De chicos hay 3.130 y chicas 4.466, que son todas las valoraciones, los jóvenes valorados con el SAFRI entre 2006 y 2012. Vale, al resto dejo para otro momento. Espero que se pueda ver. Los análisis de factor daban cinco factores. Antisocial, segundo, dinámica familiar, personalidad, apoyo social y susceptibilidad al tratamiento. Este es un modelo para los chicos. Entonces, los… Este es el mayor. Este se ve. Sí, mira. Entonces, a este lado, ves los factores que salen del análisis de factor y al otro lado se ven los factores del ítem. El primer factor, comportamiento antisocial, consiste de violencia previa, historia de actos delictivos no violentos, inicio temprano de la violencia, fracaso de intervenciones anteriores, delincuencia en el grupo de iguales, problemas de consumo de sustancias y intentos de autolegión. Sobre todo, estos últimos dos es interesante porque se relacionaban bastante fuertemente con el comportamiento antisocial. La dinámica familiar son historias del maltrato infantil, exposición a violencia en el hogar, delincuencia de los padres, separación temprano de los padres. Entonces, básicamente dinámica familiar pero para los chicos, sobre todo cuando eran jóvenes. Personalidad, problemas con el manejo de enfado, asunción de riesgos, imposibilidad, estrés, problemas de concentración, actitudes negativas, bajo nivel de empatía, delincuencia de iguales. Cada parte aquí son originales del área de factores individuales pero hay también varios del área de factores contextuales. El apoyo social es apoyo social, fuertes vínculos y lazos, falta de apoyo personal, escasa habilidad de los padres, entorno marginal. Como se puede ver, es más bien un apoyo social, disocial. El último es susceptibilidad al tratamiento. El fuerte compromiso en la escuela, bajo interés, compromiso escolar y laboral, perseverancia, actitud positiva hacia intervención, baja colaboración en intervenciones, implicación profesional, bajo rendimiento en la escuela. Aquí se concentran básicamente la mayoría de factores de protección. Este es un modelo para las chicas que no vamos a mirar en mucho detalle porque es más fácil ver las diferencias. El ítem intentos de autolección para los chicos se relacionaba muy claramente con el comportamiento antisocial, mientras para las chicas se relacionaba más con sus rasgos de personalidad. El ítem bajo rendimiento en la escuela para los chicos se relacionaba mucho con la disposición que tenían para la intervención, la susceptibilidad al tratamiento, mientras para las chicas se relacionaba más con el comportamiento antisocial. La escasa habilidad de los padres para educar, hemos visto que para los chicos se relacionaba con el apoyo social, en este caso probablemente más disocial, mientras para las chicas se relacionaba mucho más con la dinámica familiar y tenía una correlación muy alta con problemas de maltrato en su juventud. El entorno marginal para los jóvenes, chicos, más con el apoyo social, mientras para las chicas el entorno marginal se relacionaba mucho más con el comportamiento antisocial. El siguiente también es interesante, problemas de consumo de sustancias, con los chicos se relacionaba muy claramente con el comportamiento antisocial, sobre todo el comportamiento violento, mientras para las chicas mucho más con sus rasgos de personalidad. La baja colaboración, el último ítem aquí, en las intervenciones, para los chicos se correlacionaba con la susceptibilidad de tratamiento, mientras para las chicas mucho más con sus rasgos de personalidad. La diferencia entre los modelos para los chicos y las chicas era bastante claramente significativa desde el punto de vista estatístico, que significa que aunque los cinco factores son los mismos, el orden de los ítems es diferente y como hemos podido entender, para varios ítems se puede entender que la causa del comportamiento también correlaciona con otros comportamientos, que puede significar que algunos necesitan, las chicas o chicas, chicos o chicas, una intervención diferente para atacar un cierto problema. Hemos mirado o de verdad son escalas, la consistencia interna necesita un valor por lo menos de 0.70 y como se puede observar, todos obtienen este valor con bastante facilidad. Conclusión es primera parte. Los ítems del SAFRI se pueden ordenar empíricamente en cinco escalas, que en comparación con las escalas originales del SAFRI están más estrechamente relacionadas con áreas de intervención relevantes. Género, hay algunas diferencias importantes entre los modelos para chicos y para chicas y estas diferencias se podrían tomar en cuenta en el momento de planificar la intervención. Hay intervenciones, la mayoría de intervenciones son generalizados tanto para chicos y para chicas. Hay investigación que muy claramente demuestra que para chicos funcionan, pero para chicas no. Entonces, algo se puede adaptar aquí. La segunda parte, análisis de clases latentes con el SAFRI. Hago una breve introducción, básicamente explico qué son clases latentes, preguntas de investigación, hay diferentes, muestro diferentes perfiles de clases latentes, es decir, perfiles, resultados, conclusiones. El análisis de clases latentes es una herramienta estadística que permite dividir la muestra estudiada en subgrupos. Podemos tranquilamente asumir que el total de jóvenes infractores es un grupo heterogéneo. ¿Heterogéneo? Muy bien. Entonces, lo que hace este análisis de clases latentes es lo divide en grupos homogéneos, más similares. Entonces, los subgrupos de clases latentes identificados están formados por jóvenes infractores con patrones de respuestas similares en los cinco factores del SAFRI que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Entonces, lo que vamos a hacer es coger todo el conjunto de jóvenes infractores que han sido valorados entre 2006 y 2012 con el SAFRI en Cataluña y vamos a ver si hay grupos más homogéneos en este conjunto. Entonces, lo que digo, ¿qué clases latentes por separado para chicos y chicas se pueden identificar en base a los cinco factores del SAFRI? ¿Y cuál es la probabilidad que un joven infractor puede cambiar de una clase latente a otra durante la intervención de justicia juvenil? O, en otras palabras, ¿qué tipo hay una transición durante el camino por justicia juvenil a una clase latente a otra? ¿Hay un cambio de necesidad o de riesgo también? Otra vez, la muestra, en este caso, por los análisis para los chicos han servido una muestra de 4267 y para las chicas 661 y el resto hacemos otra vez. Entonces, estos son los cinco factores que acabamos de ver. Preguntas para recordar qué clases latentes se pueden identificar. Son estos. Ahora han descubierto que esto puede funcionar. Hay cinco clases latentes. Aquí arriba podemos ver el porcentaje el total claro es cien por ciento son todos los jóvenes infractores. Aquí arriba hay ocho por ciento que si uso una mala palabra se pueden llamar cabrones porque tienen básicamente múltiples problemas en todas las áreas y posiblemente reinciden más. Esto vamos a ver más adelante. Abajo, al otro extremo, hay los verdes que tienen pocas necesidades criminógenos o pocos factores de riesgo y para hacer todo un poco más entendible porque si no va a ser un poco aburrido con mucha estatística, lo han hecho historias. Empiezo con el primero que son treinta seis por ciento de los jóvenes infractores que están en centros en libertad vigilada en estos años. Es el Xavi. Tuve algún contacto esporádico con la justicia por un delito puntual. En la medida penal de libertad vigilada se comportó muy bien y no causó ningún tipo de problema. Es un chico muy tranquilo, sin rasgos negativos de personalidad y está muy bien integrado. Tiene amigos prosofiales y también varios adultos con capacidad de ayudarle. Su familia le ayudó mucho y tienen una dinámica familiar positiva. Si digo pocas necesidades criminógenas ya ahora más o menos entiende a qué refiero. El segundo es este chico que en la susceptibilidad de tratamiento aquí en medio tiene algún problema y es Alandrés. Tuve algún contacto con la justicia juvenil por algún delito puntual. En la medida penal de libertad vigilada no quería hacer demasiado caso al técnico y tampoco en la escuela tuve muy buenas notas aunque nunca repitió curso. Tiene algún rasgo problemático de personalidad por ejemplo a veces es un poco impulsivo. Tiene algunos amigos antisociales pero también tiene amigos prosofiales y puede contar con algunos adultos prosofiales. Su familia tiene una dinámica positiva y siempre se ayudan entre ellos. Vamos a clase 3 que son 19% de jóvenes y aquí vemos que la cosa se está complicando un poco. Es el Javier cometió unos cuantos delitos violentos como robo con intimidación pero también robos en apartamentos. Cumplió algunos internamientos y libertades vigiladas. No solía acudir a las entrevistas con los técnicos y en los centros no hacía mucho caso a los educadores. En la escuela tuvo malos resultados. Es impulsivo y tiene problemas con el manejo de enfado. Regularmente se mete en peleas sin ningún tipo de necesidad. Los jóvenes que conoce son del barrio y también del centro educativo. No cuenta con muchos adultos que tienen capacidad para ayudarle. Aparte de algún problema de vez en cuando, su familia tiene una buena dinámica familiar y generalmente es positiva. Vamos al siguiente, al clase cuatro, que son representan unos 11% de jóvenes. Es el Sergio. Estuvo entrenado en un centro educativo y tuvo alguna medida de libertad vigilada. no acudió a alguna entrevista, pero generalmente tenía una buena actitud tanto en el centro educativo como en la libertad vigilada. Es un poco impulsivo y a veces tiene un poco de estrés. Tiene amigos en el barrio que hacen de todo y no tiene muchos adultos con quien puede contar. su familia es desestructurada y hubo algunos episodios violentos en el pasado. Sus padres tienen dificultades en la educación de sus hijos. Vamos al último grupo. Es más rojo y no por casualidad. Estos son 8% de esta población. Es el Pepe. es posible que me haya dejado inspirar por un cierto jugador del Real Madrid. Ha tenido numerosos contactos con todos los ámbitos de justicia juvenil. Estuvo detenido varias veces en centros educativos y también tuvo bastantes medidas de libertad vigilada. No hice ningún caso a los educadores o al técnico. Tuvo varias peleas en centros educativos y además se escapó varias veces. Normalmente no acudió a las entrevistas con el técnico. Tiene claramente rasgos de personalidad negativos. Percibe que la mejor solución a un problema es pagar a alguien. Normalmente actúa sin pensar y usa todo tipo de sustancias tóxicas. Bajo su influencia se pelea todavía más. Sus amigos son los del barrio con quien participa en peleas y robos. Su familia es muy desestructurada y su padre estuvo varias veces internado. Vale, estos son los tipos cinco perfiles que hemos identificado en la población de justicia juvenil. Entre estas cinco clases o cinco perfiles no había diferencias en edad. Hay jóvenes, hay mayores que están igualmente en uno o otro perfil. Diferentes encontrados en relación al origen de los jóvenes sí cabrían. Una prevalencia más baja de 16 y 17 por ciento de jóvenes del norte de África en las clases de baja necesidad. Uno y dos. Es verde y azul. Una prevalencia más alta es 31 por ciento de jóvenes del norte de África en las clases de alta necesidad. La clase cinco roja. Además, una prevalencia más alta de 25 por ciento de jóvenes de Latinoamérica en la clase uno de baja necesidad. Y una prevalencia más baja de estos jóvenes de Latinoamérica en la clase de alta necesidad. La roja. No quiero decir el equipo nacional. Vamos a mirar a los antecedentes de los chicos. Aquí abajo están organizados por la cantidad de cinco minutos. La necesidad de estreses. las necesidades criminógenos. Como podemos ver, más necesidades criminógenos tienen más antecedentes penales, aparte de este grupo. Esta es la reincidencia. Más necesidades criminógenos tienen, más reincidencia tienen. Y sobre todo el último grupo en reincidencia violenta, que incluye delictos como contrario al código penal español, como robo con intimidación y violencia. Vamos a las chicas. Las chicas tienen tres perfiles. Paso directamente a las descripciones. María tiene esta clase uno, dos, que es 30%, pero es la clase más baja necesidad criminógeno. María tuvo algún contacto esporádico con la justicia por un delito puntual. En la medida penal de libertad vigilada se comportó muy bien y no causó ningún problema. También en la escuela sacó buenas notas. Es una chica tranquila que normalmente se comporta con mucho criterio y está muy bien integrada. Tiene amigos, amigas prosofiales y también varios adultos con capacidad de ayudarle. Su familia la ayudó mucho y tiene una dinámica familiar claramente positiva. Esta representa 30% de estos jóvenes. vamos al segundo, el grupo más grande que tiene necesidades criminógenas moderadas. Es 51% de las chicas. Antonia tuvo algún contacto con la justicia juvenil por algún delito puntual. En la medida penal de libertad vigilada no quería hacer demasiado caso al técnico y la escuela sacó malas notas, aunque nunca repitió curso. Normalmente es una chica que tiene criterio, pero a veces se le va la olla. Tiene algunos amigos antisociales, pero también tiene amigos prosofiales y puede contar con algún adulto prosofial. Su familia tiene una dinámica bastante positiva, aunque de vez en cuando había algún problema. Y vamos a la última, la Daniela, que representa 19% de las infractoras. Daniela ha cometido una gran variedad de delitos, estuvo internado varias veces y tuvo varias libertades vigiladas. A los educadores en el centro educativo no les hacía ningún caso, y a las entrevistas con el técnico en el medio abierto normalmente no acude. Las percibe como una pérdida de tiempo. Tiene muy mala leche y cuando alguien le causa un problema cree que la mejor manera para solucionarlo es pegarle fuerte. Cuando tiene problemas consume sustancias tóxicas, cualquier cosa. A veces también se corta, presenta lesiones en varias partes de su cuerpo. Sus amigos son los del barrio y su novio está internado por varios robos con violencia. Tiene una historia de maltrato y de abuso. Sus padres se pegan ya durante unos 15 años y a ella también de vez en cuando. Su hermano está en un centro educativo. Estos son los tres perfiles de chicas que hemos identificado. No había diferencias de edad y tampoco en relación al origen. chicas de alta necesidad están más especializadas en delitos violentos mientras del perfil más moderado están más especializadas en delitos no violentos respecto a los delitos previos. En cara a la reincidencia esta diferencia ya no hay y las necesidades altas reinciden significativamente más que lo demás. ¿Cuánto tiempo me das más? Todo bien. Ah, vale, perfecto. Vale, ¿cuál? Ahora vamos a poner las cosas un poco más complicadas. ¿Cuál es la probabilidad de que un joven infractor puede cambiar de una clase latente a otra? ¿Qué es esto? Este es uno de estos típicos diapositivos que parece complicada pero no lo ves. Es muy simple. Ah, ya, va, muy bien. Así me puedo levantar un poco. Aquí vemos los diferentes perfiles o clases latentes. Baja, baja moderada, moderado alta, moderada alta. Estos son las filas. Al final son 100%. En este caso, 71% de los jóvenes quiere decir que durante el paseo por justicia juvenil, este 70% tiene altas necesidades criminógenas y los mantiene durante todo el paseo por justicia juvenil. No cambia. Al otro lado, hay 95% que baja necesidades y no tampoco cambian. Aquí vemos dos grupos que sí cambian. Por ejemplo, los de nivel moderado cambian al grupo 2, que es baja moderado, entonces 21% reduce el riesgo con una media de tres meses. Entonces, una media de cada tres meses, 21% de estos jóvenes van de la amarilla al azul, entonces bajan una clase latente, disminuyen el riesgo o necesidad criminógena. Pero, aquí tenemos un 18% que sube. Por media cada tres meses, un 18% de estos jóvenes va del nivel moderado a moderado alta. Entonces, suben el riesgo. ¿Sí? Más o menos. Si no, algún momento más tranquilo lo explico en más detalle. Esta es la transición de las chicas. Son tres clases latentes y vemos que hay menos transición en el tiempo. Aquí, 85% de las chicas de alta necesidad, de alto riesgo, se mantiene de alto riesgo. Y un 5% de las moderadas sube a alta. Mientras un 77% de las bajas se mantienen y un 13% sube a un riesgo moderado. ¿Sí? más o menos. La idea es el movimiento que tienen durante el tiempo y si suben o bajan en la cantidad, en el riesgo o en otras palabras, en la gravidad de las necesidades criminógenas durante el tiempo. Conclusiones. Pregunta 1. ¿Qué tipo de clases latentes se puede identificar? En base a la estructura de las puntuaciones del SAFRI, se han identificado cinco clases latentes para los chicos y tres para las chicas, con perfiles que van de muy bajas necesidades a muy altas necesidades criminógenas. Entre las clases latentes se han encontrado diferencias significativas en relación a los antecedentes delictivos. Y las clases con necesidades altas también presentan índices más altos de reincidencia, mientras las clases con necesidades bajas, que tenían pocos problemas, presentaban índices de reincidencia bastante más bajas. Edad. Las clases latentes necesidades contienen una más alta proporción de chicos de origen del norte de África. No se han encontrado diferencias según edad. La causa de baja necesidad cara a la transición, entonces el cambio sobre un periodo de tiempo. La causa baja necesidad tiene una probabilidad de transición muy baja. Esto es el principio donde ven noticias, porque bajar ya no pueden, solo pueden subir. La clase moderada y alta necesidad tienen probabilidades de transición relativamente bajas. La clase moderada necesidad tiene la más alta probabilidad de transición. 21% cambia a la clase baja moderada. una disminución, entonces esta es una buena noticia. Mientras 18% cambia a la moderada alta. Es un aumento de riesgo durante la intervención y claro, esta es una mala noticia. Con el último grupo, los que aumentan el riesgo, se tendrían que hacer intervenciones eficaces de alta intensidad para reducir la probabilidad que durante la intervención aumenten en riesgo o necesidad. Un ejemplo de una intervención de alta necesidad sería la libertad vigilada intensiva en que se encuentran con el técnico o con algún otro tipo de intervención varias veces a la semana. Chicas, probabilidades de transición similares entre las tres clases. La clase de alta necesidad tiene la más alta probabilidad de transición. 15% cambia a la clase moderada de disminución. Entonces, esta es una buena noticia otra vez. Pero, hay un 5% de clase moderada que aumenta en riesgo o necesidad. Entonces, cambia de moderada a alta. Ya estoy. Gracias por la atención.